...denuncias de la acequia de... Puede ser uno de los tribunales más antiguos del mundo. Su función, resolver los conflictos entre los agricultores de la Plana de Valencia, una zona que rodea la ciudad española y de donde salen algunos de los mejores cultivos del país. El tribunal, dividido en ocho zonas de acequias, gestiona los problemas de suministro del agua del río Turia para el riego en la región, una tradición con valor legal que viene de lejos. El tribunal surgió en época del Califato de Córdoba, durante el reinado de Abderramán III, y esto ya hace ya más de mil años. Quizás no era un tribunal como hoy lo conocemos, pero ya era un tribunal de acequieros donde los acequieros distintos de cada acequia daban a conocer los problemas que tenían y los juzgaban entre ellos. La labor de los síndicos es asegurarse de que los agricultores reciben la misma cantidad proporcional de agua. En 2009, la UNESCO incluyó el Tribunal de las Aguas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, el tribunal no es el único vestigio del pasado en esta región. Aquí los árabes lo que hicieron es enseñarnos. Ellos vinieron, en aquel momento, eran la tecnología punta, y nos enseñaron a conducir el agua, a regar, trajeron nuevas cosechas, por ejemplo las chufas, los olivos, un montón de cosechas que aquí no se conocían. Y de alguna manera yo siempre los considero los maestros del agua. Históricamente, los problemas más comunes han sido que los agricultores superen la cuota de riesgo o que no mantengan adecuadamente los canales. ¡Gracias!